Presidente, un par de datos para comenzar. La encuesta nacional de empleo indica que hoy los emprendedores aportan con un 65,6% de la fuerza laboral en Chile, versus un 34,5% que aportan las grandes empresas. Mientras el desempleo alcanzó un 7,2% el primer semestre, el empleo por cuenta propia aumentó en un 5,1%. Según la OCDE, somos el país con más emprendedores, pero al mismo tiempo el más desigual. Es desde esa desigualdad que nace la necesidad de los emprendedores y los legisladores por crear y promover esta ley. En promedio, 19.000 pequeñas y medianas empresas mueren al año en Chile porque no les pagan a tiempo sus proveedores. Y solo un 80,8% de las pequeñas empresas logra sobrevivir sus primeros tres años de vida. El desfase en el pago de facturas supone un riesgo gigante de las empresas más pequeñas que eventualmente puede llevarlas a la quiebra. Esto sumado a la dificultad de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas y su dificultad para acceder a créditos. Esto los obliga a muchos a recurrir al factoring y, peor aún, a algunos a préstamos informales, es lo que termina por encarecer el costo dentro de la cadena de producción. El corazón de este proyecto no solo es pagar a un tiempo justo, sino que también propone el inicio del fin de la simetría entre las pequeñas y las grandes empresas. Además busca regular y controlar a aquellos que son capaces de cumplir. Tanto grandes empresas multinacionales, la banca e incluso las ONG, saben de esto y saben también que se están aprovechando de esta situación. Incluso el Estado es reconocido como un muy mal pagador, dado como resultado retraso en el pago de facturas de más de tres años, como ocurre en el sector municipal o en salud. Pronto pago, pago oportuno y hoy día pago a 30 días. Los emprendedores son el motor de Chile, pero a la hora de legislar poco se les escuchó. Y siempre se nos dijo en la Comisión de Economía, nos dijeron las diferentes organizaciones, la MIPIME, ACECH, CONAPIME, que necesitaban que se les pague a 30 días. Pero comisión, tras comisión, comisión, tras comisión, el Ministerio de Economía nos dijo que se iba a pagar a 60, que no se podía a 30, incluso nos dijo que era a 60 y más. Y más en el caso de si había acuerdo entre ambas partes, se podía pagar a más de 60 días. Hace cinco días se cambió. Cambió esta realidad. Y de la noche a la mañana dicen que ahora sí se puede pagar a 30 días. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo que todo esto que nos decían que no se podía pagar a 60, hoy día está a 30? Nosotros del primer día, desde el Partido Liberal y el Frente Amplio, defendimos incansablemente los 30 días. Es más, yo creo que si el presidente Piñera hubiese estado en la Comisión, hubiese votado efectivamente con nosotros. Porque luego en la reunión que se tuvo en la moneda con el presidente, vino este cambio de opinión. Los 30 días son efectivamente parte del corazón de este proyecto. Ya lo he dicho, este plazo que fue negado en reiteradas ocasiones en la Comisión de Economía por parte del Gobierno y también de sus parlamentarios. Hay que decirlo, aquí también los parlamentarios, varios parlamentarios de Chile Vamos, votaron en contra del pago de los 30 días y estaban a favor de los 60 días. Las pymes ya han soportado este escenario adverso demasiado tiempo y al parecer se les continúa negando la importancia que tienen para el desarrollo del país. Sobre todo si consideramos que gracias a ellos se genera cerca del 66% de las fuertes de trabajo del país. Presidente, a mí me preocupa ver este proyecto, cómo ha ido cambiando. Me preocupa ver cómo van cambiando las definiciones. Me preocupa ver qué va a pasar también en la Comisión nuevamente cuando vuelva a Economía. A nosotros nos alegramos, se toman determinaciones a favor de las pequeñas y medianas empresas a los 30 días. Pero nos sigue preocupando. Es más, me preocupa ver, por ejemplo, más de 20 parlamentarios de Chile Vamos inscritos para hablar hoy día y no vamos a poder votar esta ley. Por lo tanto, yo hago una invitación que lo podamos votar hoy día, que podamos sacar adelante este proyecto y que logremos buscar el corazón de este proyecto que es pagar a 30 días. He dicho. Muchas gracias, Presidente.